Hola, ¿cómo están ustedes? En este video les quiero mostrar cómo pegar un cierre en pantalón que también sirve para pegar en poliera tipo jean o algunas otras telas que sea de modelo sport. Los materiales que vamos a utilizar van a ser una tela o una prenda donde quieran colocar el cierre, un cierre, otro pedacito de tela que es una pestañita hecha a la medida del cierre, máquina de coser, hilo y aguja, alfileres. Para este modelo de cierre necesitamos que la costura tenga por lo menos 3 centímetros de ancho para poder hacer la tapita y ya asegurado acá la costura antes de empezar a pegar el cierre. En primer lugar vamos a ubicar de un lado de la pestañita al ras del cierre y lo vamos a hilvanar o lo vamos a colocar alfileres. Yo les aconsejo siempre a la que no tienen práctica que hilvanen, hilvanen bien fuerte para que no se le mueva al coser. Tengan cuidado la chapita que quede visible para que después la máquina no choque contra la chapita y se le rompa la aguja. Una vez que tienen hilvanado la primer pestañita vamos a ubicar la otra pestaña que va a ser la tapita. Eso tenemos que cruzar un poquito apenas tapando esta costura que va a ir acá al ras del cierre. Entonces colocamos alfileres pero solamente vamos a dar vuelta y solamente vamos a coser con la tela de atrás. Fíjense este no voy a coser, solamente voy a coser el cierre con la pestaña con la tela que queda adentro. Le voy a colocar alfileres también pueden hilvanar y vamos a coser. Vamos a utilizar el prensatela del cierre y ya lo expliqué en mi video anterior y se lo dejo en información. Ya tengo cosido la parte de atrás así quedó cosido solo con la tela de la costura de adentro y queda así de este modo. Ahora vamos a coser el ancho que queremos darle a la tapita puede ser 2 centímetros y vamos a hilvanar hasta donde termina el cierre hasta la altura hasta esta altura. Ya tengo hilvanado hasta donde voy a coser le vamos a pasar la máquina pueden pasarle 2 costuras para que quede doble. Esto ya no importa si no se cose el cierre ya que el cierre ya está cosido por el de adentro de manera que solo se puede coser la tela que quedó hacia adentro no hay problema ahí ya le pasamos la máquina. Así queda la 2 costura cosida la parte de atrás uno volvió a pasar sobre el cierre y el otro quedó afuera eso no hay problema ahora vamos a colocarle esta pestañita que tenemos acá que sirve para que el cierre no le muerda la piel al subir y bajar entonces este va a ir de este lado pueden hilvanarle nuevamente así queda hilvanado en la parte de atrás ahora lo voy a coser lo voy a coser desde esta costura y ahí ya le voy a remachar todo junto porque yo no le coloqué antes la tapita de abajo para que no me obstaculice al coser esto por eso recién le coloco al final cosemos hasta esta costura ahí podemos remacharle en ese lugar aseguramos bien echando un poquito para atrás y para adelante la máquina lo remachamos y continuamos la doble costura giramos y continuamos la doble costura y hasta volvemos hasta la misma costura una vez que volvemos levantamos el prensatela siempre con la aguja puesta y ahí giramos y vamos a coser hasta el final siempre la aguja puesta si no molesta hacemos corremos el carril del cierre hacia atrás y terminamos así queda terminado la parte adentro ahí si ustedes le quieren sacar esto para que quede solo con esta terminación cortarle toda esta parte le pueden cortar y emprolijar con la máquina o de lo contrario si quieren dejarlo eso ya queda a su criterio aprendiste algo en este video suscribite a mi canal activa la campanita deja un pulgarcito para arriba y un comentario diciéndome algo que quieras aprender y no te pierdas ninguno de mis tutoriales de la parte de la PC Gracias.